¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo siempre muy agradecida con ustedes por estar presentes. De alguna manera, siempre estamos en contacto y eso es lo más importante para mí. ¿Por qué? Porque nos llaman de cualquier parte del mundo de habla hispana y se pueden comunicar con nosotros. Podemos tener sesiones presenciales, de alguna manera, a través del Zoom. Esté usted donde esté. Simplemente marca el 52 de México, 777-139-0125. Se conecta con nuestra oficina y ahí le dicen cuáles son los horarios, cómo nos podemos comunicar, cómo podemos armar una sesión entre usted y yo. Muy importante, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces, indudablemente, todos necesitamos ayuda de alguna manera para encontrar un camino mejor de recorrer las circunstancias que en este momento a la mayoría nos agobian. Y ahí no hay excepciones, sino cualquier tipo de ayuda que usted quiera. La puede encontrar en mi canal de YouTube, Marta Susana Psicoterapia. Y ahí tenemos, subimos una vez por semana, los temas que ustedes me piden. Entonces, yo los preparo, los subimos una vez por semana, los anunciamos en TikTok, estoy en Facebook también, en Instagram también. O sea, no hay modo de que no nos podamos comunicar. Estoy feliz de que así sea. Y bueno, me piden, me han pedido muchísimo, cuando hacemos el live y todo, el tema es el narcisismo. Le preocupa mucho a la gente el estar con personas narcisistas. Y fundamentalmente cuando a uno le toca o uno es una madre narcisista. Me la han pedido y me van a decir, Marta Susana, ¿sigues con el tema de la madre? Sí, sigo con el tema de la madre, porque lamentablemente somos responsables de la crianza de nuestros hijos, en la gran mayoría, porque los padres se van, porque no están los hombres, o trabajan todo el día, o no tienen ese sentido de comunicación con sus hijos como de alguna manera lo tenemos nosotras las mujeres más desarrollado. Entonces, que puede pasar que no, puede ser un padre excepcional que haga el papel de madre, porque la madre no está. Pero no es el común denominador, es lo que trato de explicarle. Entonces, vamos a hablar un poco de las madres narcisistas. Indudablemente es una mujer que tiene una huella de abandono muy marcada, muy marcada. Es lo que le ha pasado en su infancia. Y entonces, para protegerse en la vida, se pone esta máscara de narcisismo, que ella cree que es lo mejor para las personas que están alrededor de ella, empezando por los hijos, y esto es terrible. ¿Por qué? Porque son personas profundamente inseguras en su interior, en la parte de su ser más interno. Son personas que no tienen ninguna seguridad y están disfrazadas con esa fuerza de control, con esa fuerza de decidirlo todo, porque realmente en el fondo son absolutamente débiles. Pero, ¿qué pasa? Intentan atraer la atención de cualquier forma, ya sea a través de la belleza propia. Pueden ser mujeres muy bellas, pueden ser mujeres muy inteligentes, mujeres emprendedoras, que tengan una carrera, que sean mujeres brillantes. Entonces, puede ser por el dinero también. O sea, muchas madres que solventan y sustentan las necesidades de sus hijos, muy avanzada la edad, sosteniéndolos con dinero. Yo te arreglo, yo te pago, yo te compro, yo te doy. También puede ser esa una clave para detectar a un narcisista. Tiene un sentido exagerado, lo que vemos es un sentido exagerado de su propia importancia. Realmente se sienten imprescindibles, muy importantes y como que son el ombligo del mundo. Esa es la característica de una madre narcisista. Yo voy a subir otro video de narcisistas en general. Ya no como madre, un hermano, una hija, un primo, un amigo, un novio. Pero ya la palabra narcisista lo vamos a subir aparte. Pero aquí vamos a hablar específicamente de las características y lo que pasa cuando uno es una madre narcisista o tiene la desgracia de convivir con una madre narcisista. Ojo que las heridas se heredan. Así que si usted tiene una madre narcisista, cheque, cheque. Si en el fondo usted, si ya ha tenido familia, no ha ejercitado el mismo, el mismo comportamiento de su madre. Porque se puede heredar heridas del padre o heridas de la madre. Entonces, cheque muy bien si hay algo, algún resabio, algún retazo de ese comportamiento de la madre narcisista. O sea, sus hijos, por supuesto, para una madre narcisista, son objetos. O sea, yo tengo mis hijos como objetos, como cosas que decoran. Tienen que hacer lo que digo yo. Porque si no hacen lo que digo yo, entonces les encargo y les recomiendo y les digo continuamente no voy a quererte. O sea, especialmente cuando son niños. O limpias tu cuarto y lo dejas impecable o dejo de quererte. O lavas los trastes y dejas esto en condiciones o yo no te voy a querer. No vas bien en la escuela, no te voy a querer. O sea, una amenaza terrible para un niño de corta edad. Cuando uno es grande ya a uno le importa poco lo que puedan decir. A menos que sea una persona sumamente sensible. Pero si no, el dolor que se le inculca a esa criatura es muy difícil de sacar adelante. Son personas que han crecido sin recibir amor. O sea, fundamentalmente el control que ellos ejercen al sentirse únicos, importantes y reemplazables es porque nunca lo consideraron cuando era pequeño. Entonces estas son todas las cosas para que usted tenga en cuenta si realmente le tocó una madre narcisista o usted es narcisista. O sea, ¿cómo me comporto yo como madre? ¿Estoy teniendo las características que estoy escuchando? ¿Es así como soy? ¿Es así como yo ordeno las cosas en mi casa? Cuidado con eso. No hay apego emocional. No hay ninguna inteligencia emocional en una madre con esas características. O sea, recuerde, son objetos, yo los manejo, no hay apego emocional. Fíjense, secretamente, muy secretamente, son malvadas. Malvadas, sí, esa es la palabra. Son maldadas por sus propias necesidades. No porque nacieron maldadas, sino porque la vida las puso en ese plan y dice, de alguna manera, ahorita me las pagan. Ahorita me cobro todo lo que me han hecho. Fíjense ustedes, a nivel inconsciente. O sea, no son malvados pensando en el daño que le voy a hacer a un hijo mío o a una hija. No. Lo hacen de manera inconsciente. Son rencorosas, enfrentan a los hermanos, o sea, están con un hijo y le hablan mal del otro. Están con el otro y le hablan mal del otro. O sea, no son personas que busquen la unión entre los hermanos. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo que si los hermanos se unen, van a ir en contra de ella. Entonces dice, mejor divide y vencerás. Entonces, claro, que crea relaciones completamente neuróticas. Porque cuando uno dice, ¿por qué no te separas? ¿Por qué no te alejas de esa persona? No la dejes de querer, simplemente aléjate. Porque es una persona que te hace daño. La persona indudablemente le va a decir, ¿cómo voy a dejar? Si es mi madre, ¿qué te pasa? Ella me parió, ella me trajo al mundo y, y, como dijo Lucero alguna vez, y, eso no significa que porque ella me haya traído al mundo sin mi permiso, empecemos por ahí, que venir yo al mundo no ha sido decisión mía. O sea, me pusieron en un hogar, en una familia, en una circunstancia, en una nación donde nací, en un colegio, con una cultura, todo de arriba. No decidí yo absolutamente nada. Entonces, por el hecho de que mi madre me parió y ha sido una persona altamente tóxica en su comportamiento para mí, ¿yo tengo que aguantar lo que sea? Es la pregunta. Es la pregunta. Y esto tiene mucho que ver con la religión, porque la religión, cualquiera que sea, a uno lo llena de culpas. Eres malo si haces esto. Te vas a ir al infierno si haces el otro. Vas a engendrar en un puerco o en una rata o en una víbora si haces tal cosa. O sea, depende de la religión que usted tenga. Entonces, le crean ese concepto de culpa. O sea, tengo que ser bueno. Y ser bueno es aguantar lo que sea, porque es de mi madre o porque es de mi padre. Son cosas que yo quisiera que usted las pensara tranquilamente. No estoy diciendo, ¿sabes qué? Rompa todo, corte todo, tire todo por la ventana. No. Simplemente piénselo. Pero si esa persona necesitara mi ayuda o yo tuviera los medios para cuando esa persona ya no trabaja, ya es muy grande, no tiene medios y yo puedo de alguna manera ayudarla a sostenerse, lo hago. Lo hago en agradecimiento a eso, al hecho de que es mi madre o es mi padre. Pero estamos hablando de la madre ahorita. Entonces, ¿cómo no? Yo voy, la ayudo, estoy, pero no puedo dar nada más. Porque me criaron con unas características de parte de esa madre que me han hecho mucho daño. Y se las voy a nombrar una por una para que usted tenga claro y pueda sacar la consecuencia o la sinopsis de que esto le toca a usted o no le toca. Entonces, primero de todo, no estamos calificando. Sabemos que es una persona que trae heridas muy profundas, que le han hecho mucho daño en su infancia. Por eso se comporta como se comporta. Pero la pregunta de un hijo o de una hija es, ¿y yo qué culpa tengo? Y yo, ¿por qué tengo que cargar con el sufrimiento que en su momento le hicieron a mi madre? ¿Por qué no buscó ayuda? O sea, indudablemente que hace 30, 40, 50 años, la terapia era un par de cachetadas, unos cintazos, un chancletazo, un arrodillado ahí hasta que no entiendas, no te paras, no comes hasta mañana si no quieres comer esto. O sea, esa era la terapia de hace 40, 50 años. Pero ahora sí hay medios para decir, bueno, yo siento que estoy actuando como una madre narcisista. Voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda, voy a sanar la herida que me hace ser narcisista a mí. Entonces busca, hay ayudas gratuitas, hay centros de rehabilitación para este tipo de trastornos y uno puede recurrir a ellos si no tiene medios para tener una ayuda personal, profesional. Entonces, ahorita no hay justificación para decir si te gusta bien y si no te gusta lo lamento mucho, como se decía antes. Ok, el primer detalle es ser esta persona invalida a los demás. O sea, lo que hacen los demás tiene poca importancia. Tú tienes que hacer lo que yo te digo, menosprecian los talentos que tienen los hijos y las cualidades. O sea, no, es lo que yo, yo me quiero proyectar en ese hijo o hija. O sea, si yo quise ser médico y no pude por diversas circunstancias, yo quise tocar el piano y no me dejaron y todo. Voy a proyectar ese deseo en mi hijo o en mi hija. O sea, yo quiero que de alguna manera él haga realidad mi sueño. ¿Se da cuenta? Las madres queremos que las hijas mujeres se casen con hombres ricos, con hombres poderosos, con hombres que tengan autoridad. Y las madres narcisistas quieren que los hijos varones se casen con mujeres que sean obedientes de alguna manera, que si son exitosas puedan compartir el dinero con el hijo. O sea, ¿por qué? Porque es de alguna manera lo que ellas no pudieron hacer. Entonces, no tiene empatía hacia la otra persona, ni a nada ni a nadie. O sea, no se puede poner en el zapato de la otra persona para saber qué siente o qué quiere mi hijo. O sea, si esa madre que se frustró como pintora o como bailarina o como doctora o como abogada o como lo que sea, o sea, de pronto el hijo le dice, no, es que yo quiero ser escultor. ¿Cómo se te ocurre? Te vas a morir de hambre, eso no sirve para nada, imagínate, bla, 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 bla. O sea, no hay empatía. No hay la pregunta, ¿y por qué quieres ser escultor? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Tú piensas que se puede vivir bien? ¿Que vas a ser tan exitoso como el día de mañana poder sostener una familia, hijos y todo lo demás? Si es que decides por esa vocación. O sea, no hay ese tipo de conversación. No me importa lo que tú piensas. Me importa lo que yo creo que es mejor para ti. Entonces, segundo punto, cero empatía no tiene ni para los hijos ni para nadie. No sabe, no sabe, realmente no tiene conciencia que está causando un daño. Créame, no lo sabe. Porque la conciencia no le alcanza para eso. Entonces, el pensamiento es, yo busco lo mejor para ti. Y como tú dependes de mí, por el momento, por lo pronto, hasta que deciden irse de la casa o tomar su propio vuelo, mientras tanto tú haces lo que yo te digo. Entonces, créame, que lo que hacen, lo hacen porque no hay una conciencia. Realmente ellos no entienden que ellas, lo que están haciendo no está bien. Es una persona que, en la medida que pueda, va a avergonzar al hijo. O sea, no en público, en privado. En público lo que ella necesita es que hablen bien del hijo. Porque al hablar bien del hijo o de la hija, están hablando bien de ella. Entonces, se puede pavonear y decir, ah, es que mira, mira qué madre tuvo. Por eso es tan talentoso y por eso es tan inteligente. Y para colmo se dice que la inteligencia de los hijos se hereda de la madre, no del padre. Es un dicho que es muy común y que dice, ojo, la inteligencia se hereda de la madre, no del padre. Ok, pobres papás, lo lamento, pero eso se dice. Entonces, quiero decirles que si es una persona que va a humillar al hijo, avergonzar al hijo dentro de la casa, en el entorno, tú no sirves para esto, no sirves para el otro, mira, estás muy enano, no, ¿por qué estás tan gordo? ¿por qué comes de esta manera? Pero van en la calle y boca cerrada. No, no van a decir nada malo del hijo, nada, o de la hija. Entonces, le explico, es para que ella se pueda empabonar. Compite con los hijos si es hija-mujer. Entonces, ella va a competir en belleza, en inteligencia, en capacidades. Lamentablemente, si es narcisista o no, se compite. La madre compite con la hija. Eso ya lo vimos en otro video que pusimos, de que es una cuestión de sexo. No compite con el hijo varón. La madre no compite con el hijo varón. La madre compite con la hija-mujer. El hijo varón tiene un puesto especial en la vida de la madre. Por una cuestión de sexos, fundamentalmente. O sea, es una atracción natural a proteger, a querer, a ver al otro sexo. No a este mismo, porque este mismo, para mí, es competencia. Es biológico, es interno, es más fuerte que uno. O sea, es natural, diríamos, si le pudiéramos poner una palabra. Ok. Controladora, por supuesto, que es súper controladora. Y es una mujer que tiende a la sobreprotección. Cuando usted ve a un hijo sobreprotegido, ve a una madre narcisista. O sea, yo te hago todo. Mientras tú seas obediente, mientras tú hagas lo que yo quiero, pensando que es lo mejor para ti, yo te sobreprotejo. Yo te abro los caminos. Yo te muestro por dónde. Yo te digo por dónde. Tú lo haces, entonces ahí está la sobreprotección. Así que cuando vea un sobreprotegido, busque el origen de una madre posiblemente narcisista. Nunca sabe cuándo va a estallar. O sea, algo la saca de quicio y arde Troya. O sea, estar con una madre narcisista es caminar sobre huevos. Hay que tener un cuidado para que no estalle. Usted no sabe realmente cuándo esa persona va a estallar. Entonces se va con mucho cuidado, observa, a ver si puede decirlo, no puede decirlo, a ver si lo puede comentar, si no lo puede comentar. Entonces ya sabe usted que en la calle la cosa va a ser sensacional con la madre, cuando usted sale con su madre. Pero en la casa es muy diferente. Por supuesto que no se hacen responsables ni se sienten culpables de absolutamente nada. Si algo está muy mal y usted se lo reclama, la contestación va a ser, tú no tienes idea lo que yo pasé, lo que yo sufrí, lo que me hicieron. Entonces es una manera de justificar el por qué yo a ti te estoy tratando de esta manera. Porque el hijo le puede decir, yo qué culpa tengo de lo que te maltrataron a ti, no te cuidaste, no te curaste, no buscaste ayuda. No, yo por qué tengo que recibir ahora todo ese bagaje de problemas para mi vida. Yo soy nuevo, yo tengo una vida nueva, tengo que escoger mi propio camino. No, no entienden nada. O sea, lo primero que le van a decir es, tú no tienes idea. Como no escuchan, no escuchan, son madres que no escuchan. La opinión de ellas es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Invaden límites. No hay límites, son madres que se meten en el cuarto sin tocar, que revisan todo, a ver si en los cajones hay drogas, si no hay drogas, si tienen preservativos, si no, si salieron con esta, con la otra. Ni hablar, que usted deje el teléfono y la madre va a ir sobre el teléfono a ver con quién se comunica y por qué. O sea, el control. Es una controladora narcisista. Entonces, ¿qué pasa? Ella está buscando de alguna manera la admiración. Quiere que usted la admire. Quiere que usted le agradezca eternamente, eternamente, lo que ella ha hecho por usted. Como si realmente fuera una obligación de uno como hijo tener que, hasta el día de la muerte, estar agradecido. Hayan hecho lo que hayan hecho con nuestras vidas. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué estoy diciendo? Va, indudablemente, tenemos después un hijo que va o a repetir el caso, se va a volver un narcisista, se va a volver un controlador, va a buscar de pareja a alguien que obedezca absolutamente todo lo que ella o él quieren, si no, es que no la quieren o que no lo quieren. Entonces, cuidado con eso. O de lo contrario, se va a unir a otro narcisista para seguir con la misma escuela. Me crié en esta escuela y no sé vivir de otra manera, me voy con otro narcisista. Entonces, en la terapia yo lo veo mucho. Cuando pregunto realmente a mujeres que tienen maridos narcisistas o hombres que tienen mujeres narcisistas y me voy un poco para atrás, ahí me encuentro con la base, con la cuna de narcisista. Por favor, por favor. Es verdaderamente grave cuando se trata de madres. Porque un narcisista, solo, solitario, padre, madre, pero aparte, hombre, mujer, niño, hermano, primo, tío, novio, uno puede decir, ok, ¿sabes qué? Esto no va. Ya lo detecté, ya no va esto. Pero cuando es una madre hay un lazo muy especial ahí, un lazo justamente porque nos dieron la vida o dimos la vida por ese hijo y eso nosotros creemos que incondicionalmente esa persona debe estar a nuestro lado, pase lo que pase. Las cosas no son así, lamentablemente. Entonces, si el hijo se va, esa mujer narcisista va a tener un sufrimiento tan intenso, tan grande como usted no se imagina. Como si el hijo que no se ha muerto, ya se haya muerto. Entonces lo va a llorar continuamente porque no lo tiene, porque no está a su lado, porque el hijo la abandonó, quizás por la crianza que tuvo, ¿no? Y entonces el dolor de esa madre, no quiero que usted, si es madre narcisista o conoce una madre narcisista, vaya recordándole que el final es muy duro, es muy triste. Bueno, ya sabe que se puede comunicar con nosotros al 52 México 777-139-0125. Con muchísimo cariño damos las sesiones, no hay problema, la terapia es corta, es económica y que buscamos tener un mundo mejor. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.